A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el placata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapapam, taca, 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 mamá Te vas a afinar, tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con tibala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Y me en aquella juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero esa final Tal vez no te mire río, pero si te miro más Yo digo esta casa que ya se rompe el posuelo Conmigo esta tan caliente que el sol es un bloque de hielo Hasta que no tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo ah, ah, ah No me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el cacatá, cacatá Y la tengo en cuatro como un animal de cacatá Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapapán, cacatá ¿Dónde está la zurda que le gusta el zum, 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 zum? Ay, no, está, lo, co, siénteme Tócate, 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 tú no sabes de lo que me imagina Tócate, 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 el piso mojado, cuida con la zona Tócate, 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 como si yo estuviera en face With that capi, I gave a move Can't see no problem, I know it be crazy At the bottom, dream, dream boots At the bottom, dream boots At the bottom, the whole club looking at At the bottom, lava anytime, even in winter Can't let me see how you a bad party Sippin' when you sit down for me, jammy, in a dot That you saw me, jammy, can't let me see how you a bad party Smokin' on you, blocky, blocky, jammy, in a dot You saw my jam, why ain't you body? Yeah, baby, for me, yeah, why ain't you body? Tócate con la otra, yo me aburro, devórame Y perdóname, si me tardé en venir a trabir dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame, y perdóname Si me duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, de echártela en la cara Tócate con la curiosidad, me va Vuelvo loco al que me vea, no siento que pena Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas marihuanos y dosis Hoy en dos sale sube el escote Yeah, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha Tranquila, también a aquella juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero No lo puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, aceptarte Perrearte, conectarte Perrearte, aceptarte No lo puedo resistir Me escribió esta palio Y yo cuento palio Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby Dispara Aquella yo me puse El chale con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la cara Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana Si esto sí Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck Cómo se me agacha Mi ex Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato, lo yutín Caltera, lo yutón Le gusta la suprim Yo me hice chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Duro, duro Aupi 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 Duro Aupi Tra, 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 tra Dime por qué no te devolviste Le dije a Dios Víbrame del mal Y que eres soltero Si fuera la vida Pues me muero Escuché un disc Y yo lo recupero Ya no tienes más Y hasta el conejo Se te fue del sombrero No pares Ni yo Y como me llaman Sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más No que decir Yo soy loco Cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Dime por qué no te devolviste Le dije a Dios Víbrame del mal Y que eres soltero Si fuera la vida Pues me muero Ay Escuché un disc Y yo lo recupero Ya no tienes más